Muy buenos días para todos y para todas. Hoy es 3 de enero. Es el último día de celebrar el año nuevo aquí en Japón. Y bueno, para eso miren lo que tengo preparado. Una sopa, iba a preparar ozoni, es una sopa especial de año nuevo. Únicamente la preparo durante esta temporada. Pero, ¿qué creen? Que compré el mitsuba, que son unas hojas parecidas al cilantro o al perejil. Pero no me acuerdo dónde las puse. Y otra cosa, ayer tuve daikon y hoy no tengo daikon, así es que bueno, le puse cebolla. Y por eso no voy a utilizar los otros trastos porque la voy a preparar nuevamente para enseñarles. Y como, digamos, la receta que me enseñó el abuelo, no sé si sea la original. Miren, esto que está aquí rosado es el mochi del colegio de Akira. Hay blanco y hay rojo. Y este año nos las hemos pasado viajando los tres días. Este, ayer fue un súper día bien, bien padre. Fuimos a Gaijoen, en Meguro. ¿Qué más hicimos? Nos encontramos con un amigo que viene desde muy lejos de un telescopio importante, de un observatorio importante. Entonces, bueno, siempre que viene, para mi marido en especial, ¿no? Que también es astrónomo. Es súper importante poder tener la charla con el miren. Esto también es mochi. Este también es mochi, pero se me pasó de él. No, lo que pasa es que se dan cuenta, el horno no está calentando parejo. O sea, hay partes que calentó de más. Así es que bueno, le voy a comentar eso a mi marido y a ver si lo podemos arreglar. Y como tampoco compramos mucho de los alimentos que se deben de poner para el Año Nuevo, y la mayoría ya no los comimos el día de ayer y antes de ayer, ahora solo tenemos esto. Este que es un huevo, un rollo de huevo dulce. ¿Cuál es el guanano? Camaboco. 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 Sí. Wasabi. Wasabi esto lo puse, no va. Debería de haber camarones, empezando por el más grande, el más chico, el más chico, el más chico. ¿Qué es la representación de los hijos? La fertilidad. Sí, la fertilidad presente, ¿no? O sea, hueva de pescado también, evocando el tema de la reproducción, ¿no? Este, ¿qué más? Kyuri. Kyuri, que es este, un tipo de nuez dulce. Las empuré, como bien rico, como una mermelada, no sé, muy rico. Y varias cosas. Frijoles. Frijoles negros, dulces. Aquí también los ayocotes. Sí, muy rico y llaman a yo, con este Hocoté, el círculo grande. Y bueno. ¡Hai! ¡Tabe masyo! ¡Hai, ¿yushikú? ¡Hai! ¡Hai! ¡Hai, juchu! ¡Hai, juchu! ¡Hai, juchu! ¡Hai, juchu! ¡Hai, juchu! ¡Hai, juchu! Hay no? Un Ay Tienes un buen servicio al sistema. Tienes un buen servicio al sistema. ASTEMOS? Ustedes un buen servicio al sistema. ASTEMOS! ASTEMOS, ASTEMOS. ASTEMOS, ASTEMOS! ASTEMOS, ASTEMOS. Sí, estoy vamos a entrar. 아�purpose, por favor. es como que es el mochi de Akira bien, bueno pues este es el último día como lo dije en un principio feliz año nuevo y nos vemos pronto chao